Sí, evidentemente, ayer, como han podido ustedes verificar, al promedio del día domingo, 29 de enero del presente año, cayó una avioneta en el país de Paraguay, donde se encontraba un ciudadano boliviano y un ciudadano peruano, donde se encontró las sustancias controladas de cocaína del peso de 265 kilogramos. La Fuerza Preciada de Lucha contra el Narcotráfico y el Ministerio Público de Oficio está haciendo las investigaciones pertinentes para llevar la averiguación de la verdad y ver y llegar de dónde salió y hacia dónde y qué personas más involucradas están en ello. La matrícula que tiene esta avioneta, ¿también tendría una avioneta en Mondaca? El Ministerio Público está haciendo los actos investigativos pertinentes y en los próximos días va a tener la información requerida y precisa y se va a poder la información dar a todos los medios de comunicación. ¿En qué circunstancia esta avioneta es interceptada en Paraguay? Lo que ustedes han podido corroborar a través de los medios de comunicación de los países vecinos, lo interceptaron y se encontró la sustancia ya referida. ¿Quiénes son los nombres, doctor, y cuántos kilos? Es un ciudadano boliviano, ya, es Lucio Paz, y en la nacionalidad peruana, el señor Elmer Figueroa. ¿Qué cantidad de sustancias se encontró, doctor? El peso, estamos hablando de 265 kilogramos de cocaína. ¿Se sabe de dónde se recogió la droga, de dónde provenía la avioneta, de qué ciudad? Eso que a través de los actos investigativos que está haciendo el Ministerio Público de Oficio y con la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, va a ser todos los actos investigativos pertinentes para llegar a la realización de la verdad. ¿El plan de vuelo se ha solicitado? Está todo solicitado. Gracias. 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 Gracias.